¿Qué es lo que te dedica? ¿Qué es lo que te dedica? ¿Qué es lo que te dedica? Ahora, a una vez a la pregunta, ¿de acuerdo? Un montón de gente maravillosa que van a explicar a qué se dedica y cómo han llegado a dedicarse a ellos y ahora mismo rodar de preguntas así de rapidito ¿Tenéis el micro localizado? ¿Empezamos por ti? Vamos a ello de quién eres a qué te dedica y cómo ha llegado al video Es complicado en este contexto a ti te dedicas, es complicado Hola, soy Ivonne, soy de Alcuérdico de After Party y de After Party llego aquí Soy freelance en este momento, me llego a un club de emprendedores y he llegado gracias a la comunidad así que tengo este club para ver si con ese club también ayudamos como hace la comunidad de otras Pues yo soy Javier Casares justo me habéis visto en la otra sala en Palma yo también soy freelance aunque tengo ahora cinco o seis empresas dos o tres de ellas gracias a las funciones de WordPress y nada, en tercero en el 94 Pero cuéntanos Javier, ¿qué empresas tiene? Uff, mira, una de ellas que he montado hace una semana y media o dos semanas se llama La Virgen Sandra y es una consultora básicamente de WooCommerce pero no es concretamente de WooCommerce sino de todo lo que hay alrededor después de las cuentas logística, medios de pago, etc, etc Entonces, como un poco no es para mí ya la tecnología es el commodity y eso es todo lo que hay alrededor luego cosas de freelance, todo lo que hay alrededor entonces si podías buscármelo luego la pregunta Vale, mi nombre es Juan Lucia Ferres soy de San Marcos Ríos vivo en Madrid pero viajo mucho y me dedico a hacer básicamente en muchas páginas web para distintos tipos de empresas y soy Foodstack de WordPress es decir, mi equipo se conforma de un diseñador o de diseñadora y yo hago el resto servidores es lo que menos toco y estoy aquí creo que gracias al trabajo duro que se ha realizado en la comunidad durante dos años y medio más o más ¿Pero te vas a hacer videos también? no sé si lo metas tu vida o el trabajo o qué es lo que le comentas? vale, ese es el Dr. Shecky y Mr. High de mi vida por una parte soy desarrollador y por otra parte no olvido si lo documento todo en vídeo a través de un canal de Youtube que tengo que os podéis suscribir aquí abajo aquí abajo está el vídeo seguido, manita para mí y campanita perfecto, confío ya conocen ya totalmente yo soy Rodrigo Aguillas en Sevilla trabajo en Automati pero todo mi tiempo es ganado a trabajar con la comunidad de Wordpress y bueno, trabajo ayudando a organizadores de eventos de Wordpress en el mundo especialmente en Asia y en Europa y también he llegado aquí y tengo clarísimo gracias a mi trabajo colaborable con la comunidad de Wordpress contribuyendo con la mayoría de los que estamos aquí genial y tengo por aquí algo también que te especializaste en Wordpress en Wordpress sí, yo soy desarrolladora y durante un tiempo he estado especializada en Wordpress que es una herramienta de Wordpress para crear redes sociales que ahora mismo no no hago trabajo de consultoría y necesito trabajo de ese equipo desde Wordpress y José Conti en Barcelona trabajan muchísimo con maestres y son grandes profesionales gracias bueno, buenas tardes gracias por la oportunidad de estar ahora yo me he estudiado y desde hace 15 años me empecé a dedicar al mundo editorial online y a desarrollo web y lo hago haciendo web a través de una empresa hace 15 años hace 10 años, 11 empecé a hacer cosas de Wordpress gratis y curiosamente 10 años después por las mismas cosas me pagan con lo cual hoy me pagan la factura Wordpress de formaciones de divulgación a lo de Wordpress bueno, aquí no me pago y bueno, pues yo puedo decir que son de Wordpress mi vida sí, me empezó como hobby y después de dos años yo empiezo con ganando autoridad en base al poquito a poco y a no hacer espabientos y ser más o menos honrado e insensato pues, más o menos me he ido ganando un cierto respeto y a día de hoy pues que me ganó a Wordpress ¿Cuántas horas le dedicas a Wordpress al día? eh... todas 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 yo siempre yo como empresa y siempre empresa soy freelance pero siempre he tenido empresa pues lo como Javi porque es propuesta fiscal por eso por cuestiones fiscales tenemos empresa yo siempre la empresa siempre he dejado un tiempo para que la gente dedicara a sus proyectos pues mi proyecto siempre era como utilizaba con Wordpress cuando estaba en su momento Jumla anteriormente las cosas eh... yo siempre decía yo siempre decía que no tenía proyecto propio de empresa la mañana del viernes la dedicara a ese software gratuito y libre que nos daba a nosotros algo pues yo siempre mi proyecto al que dedicaba esa parte de la semana era por tres en mi caso lo que hago en vez de dedicarle una mañana le dedico x horas al día por eso es que todos los días hay ganas de gente que estoy siempre ahí pero porque siempre le dedico algunas horas yo todos los días traduzco algo todos los días haciendo los foros todos los días busco alguna manera de ayudar porque al final en Wordpress no hay una empresa de clase y si no lo hacemos entre todos nos hace solo y si queremos seguir ganando la vida con Wordpress dentro de diez años tendremos que poner un poquito ratitos por alguno para ir haciendo Wordpress también es por eso super bien para que mejor los que hay práctiles estoy invirtiendo poner la semillita para que esto siga porque realmente en este Wordpress precisamente eso es colaborar en lugar de estar construyendo con otros sectores pues nada Lilo lo ponemos contigo yo no estoy acordado con Fernando porque Fernando no parece que está siempre Fernando siempre porque Fernando entre otras cosas es moderador de traductor es el jefe y hace cosas como que yo a encontrarme que hay alguien validando carreras de traducción y dice ¿quién está validando? yo pero tú no estabas diría que sí es que tengo dos horas en el aeropuerto perdón eh ni lo que toca hablar de ti joder es que me toca hablar a mí después de toda esta gente yo tengo trabajo normal y eso yo soy desarrollador web trabajo con una agencia de marketing es simplemente marketing eh prácticamente lo único que tocamos es Wordpress y WooCommerce por todo porque eso nos permite eh tener un lenguaje común para hablar con los clientes pero con los clientes con los diseñadores con los fotógrafos cuando nosotros no tratamos cosas y la para nosotros Wordpress supone pues eso es un lenguaje universal por todo el mundo pues me viene ahora los protagonistas tienen que ser vosotros y todas esas preguntas que se nos han quedado por lo que habéis conocido de ellos es el momento de que la playa y hacernos me voy a ir dando más de 100 preguntas y ahora vamos por ahí preguntas y ahora vamos a ver sí, pues bueno, presentarte en medio ¿cómo? ¿hombre y medio? tiene un último medio para presentar yo me llamo Dani y estoy pasando el día estupendo quiero hacer una pregunta bueno, quiero hacer dos una para Mauricio y otra para Fibón la primera es Mauricio ¿cómo llevas los problemas que sufren a la hora de tratar con el cliente con tus viajes y la de Juan ¿puedes explicar un poco más qué es el club de empleados? gracias vale, ¿cómo tratar con los problemas del cliente mientras está de viaje? creo que lo puntual es el cliente tú tienes que actuar de manera tal que el viaje no afecte tu vida laboral tú tienes que estar ahí siempre online o disponible para poder responder urgencias y si no la puedes responder en el momento lo más pronto posible por eso tiene que estar yo viajo y disfruto pero siempre fuera del momento laboral y lo posible tener un buen móvil que al fin y al cabo es tu oficina portada ¿vale? y ahí tienes todas las aplicaciones necesarias para poder mantener la comunicación que brinde la confianza con tu cliente que se hace trabajando en Hong Kong Turquía o por Madrid voy a intentar que no es un spam así que la cosa es que gracias a la comunidad la vez que yo lanzaba un proyecto quería hacer una prueba preguntaba a esta gente que conozco a través del Slack qué recomendaciones me dan si es una buena idea o no es una buena idea el problema es que esto se queda corto porque son mensajes privados entonces como el Slack es solo para cosas de la comunidad se me queda corto el poder compartir toda esta experiencia en frente de que es emprendedora por lo tanto que hay un club que no hable de ser más comunidad de emprendedoras por lo tanto hay un foro que con la gente puede preguntar y llevarse y ahí viene el club seguimos con las preguntas ¿ya hay algo más por aquí preparado? hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? yo me presento soy Diego o soy de Salamanca he venido con mi amigo Carlos he sido la primera vez que he venido a una OVU y desde que me lo he pasado muy bien o sea que me estoy dando este año y bueno yo así que he estudiado psicomunicmanage y me he formado en la Universidad pero la vida da muchas vueltas y estoy trabajando en el debate familiar es una esencia que hacemos y ahora nos hemos topado con el problema que tenemos que implementarlo en internet pues mi pregunta es aprovechando que estáis todos ahí todos los expertos ¿cómo lo he hecho? ¿qué hay un hombre que está? vaya responsabilidad no, yo personalmente cuando nos llega a cualquier proyecto una de las frases o de los keywords digamos internos que más escuchan mis socios es pase cero pase uno o sea al final para mí cualquier proyecto independientemente de lo que sea yo en este caso ¿qué es lo que haría? pase uno o pase cero es lanzar la web corporativa o sea menos que pongan el dominio o pongan el nombre lo que sea y que como mínimo salga algo ¿vale? que tengas el correo que tengas las cuatro cosas mínimas para estar ahí ¿vale? el concepto presencial y a partir de ahí lo que necesites claro yo no sé qué necesidades tiene pero bueno somos una empresa familia o sea somos pequeños tampoco podemos no pero siempre siempre puedes intentar dar ese valor añadido o sea al final entiendo que a lo mejor algún tipo de comunicación si o fuera es especial o vamos a más cercanas eso sí lo podríamos lo comprender entonces básicamente es eso es pase cero versión pública tener algo y empezar a partir de ahí cuando ya tienes algo decir venga ahora ¿qué necesidad podría tener? esta voy a implementarla ¿qué necesidad puedo tener? esta voy a implementarla y un poco a poco muchas gracias hola soy María y estoy estudiando de ferrería mamática ya terminando y la verdad es que yo simplemente me he usado bastante wordpress pero es la primera vez que vengo a este tipo de evento y conozco otras cosas que me ha hecho un día quería preguntaros ¿por dónde podría empezar un activo desarrollador para compartir cosas en plan haciendo un plugin intentando hacer otro tipo de tema porque a mí me gusta tanto la parte de diseño como la parte de desarrollo pero es que no tengo una idea de ¿por dónde empezar sin perderlo? ¿la respondió? pues la respuesta es súper rápida es de mañana sin charlas mañana es un día prácticamente abierto como te dice le llamamos un día de la comunidad en el que hay muchas facetas prácticamente porque hay gente con experiencia que va a enseñar a otra gente cómo hacer cosas cómo configurar la comunidad cómo involucrarse cómo aprender ciertas cosas prácticamente el día más o menos para compartir con los femeninos de una forma más cercana vamos a estar en mesas en pequeños grupos nos dividimos y no es un escenario y público es todos sentados en una mesa charlando compartiendo y aprendiendo juntos yo es que pensaba que mañana era más cosas de personas que ya sabían y yo no me he dicho ¡ah! yo no sé! bueno ya te digo mañana no es normal no saber de lo que va pero ya te digo mañana para aprender juntos y compartir conocimiento y sentarte y hablar con uno hablar con otro y si tienes dudas sobre cómo hacer algo mañana te doy a ti gracias puedes hacer un plugin o algo que necesiten para organizarse o puedes ayudar a ti también tenemos las meetups no sé si las conozcas y si precisamente conocieron y si precisamente conocieron el historial ya te le dan la misma que pasa y no sé qué favor aquí que también ni lo que te ha dado aquí todo el mundo va a aportar ¿eh? claro algo que te haya atrado para no darte la respuesta en la tabla voy a mojarme un poco voy a dar una respuesta un poquito concreta y que también es de mañana ¿qué es? un consejo de mucha gente es que publiques un tema no que hagas un tema que publiques un tema porque es una cosa que es de las formas más sencillas de meterte como desarrollador pero ya te está obligando a meterte en la comunidad a enterarte de cuál es la dinámica a enterarte de cómo funciona el Slack el sistema de revisión de plugins te obliga a te da una un incentivo para estudiarte la parte del código por lo menos que te toca y a partir de ahí pues ya cuando te encuentras a la gente le gusta que te empiecen a pedir más cosas que te dan conceptos muchas gracias Fernando creo que me quería muchas gracias gracias ¿Tenemos más preguntas? hola mi pregunta es ¿hacemos network pero realmente vosotros te dais tiempo y habéis hecho mucho networking tenéis varias empresas ¿cuáles son las claves para conseguir un networking bueno es decir para encontrar esa persona que realmente congenia bien para hacer un negocio? yo por ejemplo yo por ejemplo yo he visto hoy o ayer creo que ha sido esta mañana cuando me he cruzado con Ana Cirujano una de las cosas que le he dicho es seguramente te va a llegar un cliente por mi lado ¿vale? o sea obviamente solo para la parte de diseño porque el resto de trabajo me va a tocar a mí yo en este caso en ese proyecto voy a estar dirigiendo voy a programar poco ¿vale? pero sí que estoy con diferentes personas de la comunidad sobre todo de la más cercana pero en este caso por la especificidad que tenía ese proyecto pensé en Ana o sea ¿vale? me daba igual que estuviera mal me daba igual dice no este proyecto es de Ana lo tiene que hacer ella pues para mí al final el tema de conocer gente o sobre todo que la gente lo conozca porque yo tengo muy mala memoria pues la gente se acuerda de mí me saluda y me voy un poco perdido pero sí o sea sobre todo si tenéis una de las cosas que creo que diferencia la comunidad de WordPress de otras comunidades es que ya os habréis dado cuenta de que es muy fácil hablar con nosotros de que nosotros mismos o al menos yo lo hago como estaba en la charla hay como un rollo muy de familia y es que en realidad casi me atrevería que los que estamos aquí y gran parte algunos de los que están por ahí vamos de Huerta en Huerta en Huerta porque nos mora porque nos conocemos porque somos colegas de profesión y eso poco a poco se va haciendo esos grupitos que luego te vas de fiesta te cruzas mensajes y tal y para mí es eso entonces de ahí sale el negocio o sea yo en cuanto tengo siempre que me llega algún proyecto o alguna historia lo que pienso es esta es la persona correcta que creo que puede hacer entonces obviamente siempre hay una primera vez de empezar a trabajar con esa persona no sabes si luego va a funcionar o no pero el hecho de ver como la gente expone como hay las mesas de trabajo en los contributos y demás te das cuenta y de ahí desde donde se genera o al menos yo donde estoy viendo que se puede generar negocio contactos y demás y es como explota la comunidad aparte de todo lo que ha dicho Javi una recomendación algo que a mí en mi experiencia ha sido una de las mayores descubrimientos yendo a muchísimas workups y conferencias en general ha sido siempre que el día de mañana el día del contributo de la comunidad como lo tiene la conferencia en mi opinión es el más útil de todos es decir siempre es mi día favorito de cualquier congreso porque cuando al final de un día como hoy se aprende muchísimo te sientas charlas un poquitito las mini talks en el pasillo con alguien etcétera pero mañana como realmente conoces a la gente de manera cuando realmente tienes tiempo para echar un rato y enterarte de que Mauri es un experto en un vídeo de que charlas con otro y te enteras de que Javi es un experto en seguridad y la tienes un montón te enteras de que etcétera etcétera entonces venir un día como o para mí para mí ha sido o para mí una de las cosas más payosas es tener ese tiempo porque cuando vas a otro tipo de conferencias y no tienes días así es una pena a veces es una pena ¿sabes? entonces creo que en la comunidad de Wordpress hacemos algo muy valioso que es días como mañana en el que jueces y tienes el tiempo y el espacio para conocer mejor y profundizar en lo que es experto cada uno o lo que cada uno quiere aprender yo a lo mejor voy a tener referencia que esa persona a lo mejor todavía no es un experto en nada pero está muy interesado en algo le voy a tener referencia porque he tenido una conversa con esa persona así que en mi opinión es muy muy valioso el día el día de continuidad agrego un punto más a todo lo que ya han dicho que es muy válido y es también el exponerte que le puedas decir a la gente qué es lo que sabes hacer de qué manera pues estando aquí arriba en el escenario participando en una mitad escribiendo en un blog de cualquier manera en un podcast en un Instagram en YouTube muéstrate y dinos qué es lo que sabes hacer luego viene la amistad que dice Javi y yo ya sé que Javi es un experto en seguridad y en mi caso si mis clientes o mi networking es meramente pasivo porque sabe quién soy y qué es lo que hago y de qué manera porque me pueden leer y me pueden ver soy malísimo haciendo networking buscando negocios pero si yo me muestro y digo qué es lo que hago pues es mucho más fácil por agregar algo diferente al final no dejamos que ser personas entonces mi recomendación es que intentes ayudar al resto para que vean que bueno pero es una persona que no te miren con ojos de este me quiere vender algo que muchas veces el procedente nos pasa entonces yo lo que suelo hacer es mirar cuál es su página web y qué es lo que tienen y si veo que algo está mal pues se lo voy a dar entonces si tú vas dando tu profesionalidad en ese sentido de joder yo sé de temas sé de desarrollo sé de diseño soy de frontend y has visto este libro tienes más arreglado igual esa persona no tiene ni idea de cómo se ha dado te lo dice a ti tú no has sacado vender ya sea en su web o en persona entonces mi relación es más personal más que simplemente estar por el tiempo y hablar más altercada a la persona hay una cosa que nosotros sabemos decir en los días de comunidad que normalmente no se puede hacer un día y es que la comunidad de Wordpress no complica la comunidad de Wordpress colabora y eso es una de las más de eso se nota como tenemos que ir cerrando el día y tal hay otras dos preguntas que lleven levanta la mano vamos a terminarla y a partir de ahí la más que importa ¿vale? ¿vale? ¿qué más ha dado el comentato? aquí hay uno bueno, muchísimas gracias por todas las ideas y demás que está ahí yo quería hacer si me permitís a ver me gustaría comentar un minuto una experiencia propia y luego haceros una una pregunta ¿de acuerdo? como experiencia propia de que era a encontrar para abajo a mi dice de Wordpress Maturés y yo hemos querido crecer siempre no veas porque ya podemos ya que tampoco podemos mal pero sí como empresa entonces nos hemos encontrado siempre con un problema sobre todo porque nos gusta vivir en un sitio donde es difícil encontrar profesionales y a través de la comunidad hemos podido encontrar gente que hemos visto cómo ha dado charlas hemos visto cómo hacía cosas y nos ha gustado que hemos dicho con esta gente que debemos compartir y que debemos crecer porque es posible a través de la comunidad lograr crecer aunque vivimos en un pueblo como se le ha ¿de acuerdo? así que al rollo ¿de acuerdo? y luego la preguntilla que voy a hacer a todos os quiero hacer una pregunta quiero que les respondáis todos ¿de acuerdo? es bastante yo sé que va a ser una putadita con perdón porque depende de quien empiece al final va a ser un poquito complejo pero fíjate que yo no estoy trabajando con Fernando el tema está en lo siguiente ahora viene un tema quiero que cada uno de los ejes nos proponga una idea de negocio de cara a sacar el partido bueno bueno yo voy a tirar por no malestar al resto como aquí ¿eh? formación un poquito mal venga pues voy a complicarlo un poco yo me haría un Mender Cipsar por lo cual coger un plugin y todo esto vale yo lo que haría es lo está haciendo Vidania realmente está haciendo una newsletter pero luego lo puede hacer crecer para lo que quiera entonces creo que es una buena forma de ir inculcando a la gente qué es lo que va a hacer entonces creo que la formación o consultoría dentro de ese sector puede funcionar yo es que el negocio ya lo tengo que es mantenimientos porque básicamente cuando salga Wordpress 5 cuando salga Gutenberg cuando salga todo habrá que mantener habrá que actualizar habrá que ver las compatibilidades de todo básicamente al menos por mi parte ese negocio ya está o sea yo lo que estoy es esperando y deseando que salga para que empiegue a ir más trabajo crear bloques personalizados de cualquier cosa del frontend listado de empleados listado de televisión cualquier utilidad que se te venga a la cabeza que puedes plasmarlo en frontend con HTML y que no quieras que sea un custom posttype sino que esté solamente en postcontent eso es lo que es yo diría que si hay un desarrollador convertir planes actuales que no han sido transicionados pasarlos a Gutenberg y que hacer planes nuevos de bloques nuevos de bloques de planes antiguos en la red ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que no han sido Tema, desarrollar, formación, mantenimiento. Lo único que queda es el desinstalador de buce. También queda que ahora se revoluciona el concepto de constructor. Y que ya se está trabajando, la gran mayoría de Abada y otros constructores ya están trabajando en crear nuevos modelos de constructores muchísimo más complejos, más modernos, más visuales, muchísimo más grandes y más limpios. Entonces yo también, modelo que ahora mismo puede revolucionar los seres rápidos. Y seguramente hay todo un mundo secreto y oculto hasta tanto salga Luttenberg. Yo no puedo creer que haya un montón de empresas que hoy en día existan y que no hayan mencionado ninguna palabra con respecto a su desarrollo más adicional. Entonces el día que Luttenberg salga al aire, creo que habrá una gran campaña de marketing y un montón de empresas que ya vienen trabajando desde hace muchísimos meses. Bueno, y lo bueno es que sepáis que después del verano, cuando salga Luttenberg, escribiré un libro de software Luttenberg. ¿Qué es lo que se gusta de Luttenberg? ¿A pesar de lo que lo pide? ¿A pesar de lo que lo pide? Tengo que acuñar el libro porque sale Luttenberg. No sé cuánto, pero lo pide a Luttenberg. Creo que Luttenberg tiene mucho negocio para adelante. ¿Una película? ¿Una película? ¿Una película? No, pero esto es un medio de negocio para la chica que quería dedicarse a hacer temas. ¿Hacerá las opciones de temas a Luttenberg? Sí, 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 sí. Bueno, pues las opciones de Luttenberg, las opciones de temas. Bueno, yo creo que era la última pregunta, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues, hola a todos. Yo estoy creando un proyecto con un mujer que se llama ultiweb.es, que es una página dedicada para más de 55 años, lo que cuento, para más de 55 años en Sevilla. Y la pregunta para vosotros, que creo que he tenido mucha experiencia y va a resolverla en el sector, es que me gustaría que volverais un poco a esos inicios, que todos empezamos ahora lo tenemos, y que nos contáreis esos errores o algún error que habéis tenido y qué cosa importante habéis tenido de ese error. ¿Cuál es el error de clientes? Porque al final es lo mismo, porque tú ahora mismo estás en el punto en el que tú eres tu propio cliente. Y hay un nuevo programa común es no tener el poco plan. Llevo seis meses dedicado a sacar una web muy bonita, pero no he validado la idea de negocio, pero no estoy consiguiendo clientes, pero no, ahí sobre todo, ahí yo sí que tiro por el lado del inestartup, falla rápido o falla barato. Yo por mi parte el mayor error que cometió siempre ha sido cuando eliges malos compañeros de viaje. No es el peor error que cometes, normalmente por amistad, por lo que sea. Los compañeros de viaje son compañeros de viaje, por ejemplo, 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 por ejemplo. Mejor, mejor. Yo, afortunadamente, he separado muy bien siempre de lo que es trabajo o de lo que no lo es, y no he perdido a los amigos a pesar de haber unido empresas entre los dos. Pero es fundamental. O sea, cuando inicias un proyecto, el colaborador, cada uno tiene que tener una función muy bien determinada y no está regido por la emoción, sino sobre la supervivencia del producto del proyecto y el negocio futuro que supone para pagar facturas de todos los que están ahí. Si no, que es el grupo. A mí me parece lo fundamental. Lo demás ya es el día de hoy. Es mi respuesta. La cosa es que ahora cometas el error de tener miedo de lo que has dicho en el compañero de viaje y que no busques eso. O sea, que tengas que hacerlo todo tú solo. Yo creo que un error de... Podría decirse, comento mucho sobre mi opinión, no sé si es un error o no, pero es intentar abarcar demasiado. Es muy común intentar ofrecer servicios muy generalistas y hoy en día hay muchísima oferta. Al igual que hay muchísima demanda en el futuro de la WordPress, porque evidentemente hay mucha demanda, pero también hay muchísima oferta. Entonces al final intentamos decir, expertos en general, expertos en general, bla, 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 bla. Y la realidad es que cuando te especializas y cuando buscas tu propio nicho en algo que te gusta muchísimo, te apasiona y que te gusta y disfrutas investigando, al final te conviertes y también te expones. A veces tienes que arreglar, que a poner, a dar charlas, a escribir mucho, a mostrar el talento que tienes y todo lo que sabes sobre esa cosa tan concreto. Al final creas tu propio nicho y hay muchísimas menos personas que están tan especializándose en eso en concreto. A mí me ha pasado un valiprés y creo que al final cuando te especializas mucho hay muchísimas menos personas que pueden dar un servicio a algo tan concreto, habrá menos gente para esa demanda, pero también hay menos gente de algo que hacía para eso. Y eso, buscar tu nicho yo creo que es claro. Mi error es personal y voy un poco de la mano de lo que dice Rocío, de querer abarcar demasiado y fue el principio de mi época profesional donde acepté hacer hace 14, 15 años atrás un sistema de cuotas de préstamos online y no sabía lo que era el entorno de producción y los backups hasta que borré todas las tablas de cuotas en producción. Yo me cargué todo el negocio de la empresa, pero por suerte otra persona tenía un marcado que la pudimos recuperar. O sea, aprender a las malas, hay que saber decir hasta dónde uno puede rendir en cuanto a tecnología, hasta dónde sabe, y donde no sabe, delegar. Así que aprender a las malas es ese nivel. Pues mira, el mío va un poco la línea del que dice Mao. Es un poco, son dos cosas un poco seguidas. La primera es, no apliques metodología ágil, ágile, o sea, no apliques nada, ni estructura, ni leche, o sea, céntrate en lanzar todo lo que puedas lo más rápido que puedas. Y eso implica una cosa que va a mover la línea de lo que decía Mao, que es mantén todo, haz vacas de todo, varias veces al día, etc, etc, etc. O sea, lo peor que me puede pasar es perder datos. ¿Vale? Entonces, sobre todo mantener todo, y cuando aparece una versión nueva de algo, intentar aplicarla, verificar qué tal, sí que intentar mantener en paralelo una versión de preproducción y de producción. ¿Vale? O sea, pero sobre todo el tema de tener copias de seguridad de todo, tanto de software como de base de datos, que muchas veces nos olvidamos de determinados ficheros o determinadas configuraciones. Y confirmar que la copia de backup funciona. No tenemos un backup, perdón, ni dinero. Y saca el backup, sí, y saca el backup. Bueno, pues ya hemos terminado la mesa, por favor, aplausos. Gracias. 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 Gracias.